Este programa es patrocinado por Karma's Magic House, un lugar para relajarse en el Caribe. Como le dije, para que no se lo cuenten, véanlo en Rufantof, los gordos, manchis, guayay. Buenas tardes, días, no, buenos días, bueno, es un mediodía, vamos en camino en este momento, nos llamó un compa Kuz, es amigo de Kila, de infancia, y Kuz nos llama, nos dice que tienen un búfalo, que tienen carne búfalo, tiene paleta, va a hacer rice and beans, así tengo entendido, pero lo va a hacer todo a la leña en una cocina que él tiene afuera en la casa de él. Entonces volvemos con otra edición de los gordos manchis, en esta ocasión vamos para Río Hondo, en Siquiris, para ver como lo que va a hacer, yo sé que Kuz es un maniático en la cocina, entonces vamos a ver la esencia de él, vamos a ir a sentir la vibra de todo lo que, la esencia de Chef, de la vibra de él, y a ver que se va a hacer, estoy casi seguro que va a ser una maniaticada, siempre que voy ahí, la mancha es miedo. Entonces vamos en ese momento en camino, directamente a Río Hondo, Siquiris, Costa Rica, let's go. ¡Qué carepiche que así no llega, madre! ¡Qué fea! ¡Fue a la fiestota, Diego! Sí. Ya llegamos a Río Hondo, en el Chante, donde me dijo Kila, que teníamos que venir donde Kuz. Vamos para donde el Kup, aquí donde se arma la fiesta en Río Hondo, Siquiris, estamos, madre. Y vamos de una vez para presentarle al Kup de hoy, al cocinero de hoy. Sí, esto es el barrio de Kila, Kila nació aquí, creció aquí. Este es la cocina de Kuz, esta cocina aquí es famosa, aquí es donde nos pegamos la fiesta, aquí es donde vamos a hacer este Gordon Munchies a cachete hoy. ¡Díganle algo Kuz! De aquí, de aquí, usted sabe, bienvenidos, para cuando quieran, estamos disponibles 24-7. Yo estoy esperando mi, yo estoy esperando mi cocina de leña. Ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, papi, cuando yo prometo algo yo lo cumplo, usted sabe. ¿Qué va a hacer hoy, hermano? Ya, tenemos un rice sambincito con carne búfalo, no sé si ya lo han probado, la carne búfalo es calidad. Yo nunca he probado carne búfalo. Yo sí, yo sí, yo sí. Es calidad, es calidad. Pero no, no de las expertise hands del hombre. No, es importante, es rice sambincito. A la leña, todo, ¿verdad? A la leña, todo es a la leña. No es a la leña, usted sabe que no es a la leña. Este rice sambincito, a la leña es... Paleta, hay paleta, paleta de búfalo igual. Ah, todo es búfalo, sí. Todo es búfalo, sí. Aquí todo es búfalo. Entonces, paleta es búfalo, pero paleta es un corte que realmente solo se consigue en Dimon. Yo he notado, usted va a Chep y pide paleta. Aquí sí, aquí usted consigue paleta de búfalo. No, paleta es lo que usted quiera. Pero paleta, ¿qué parte del animal es? Paleta es las patas delanteras. Esa es la paleta, ahí viene la paleta. Ah, ok, ok, buenísimo. Entonces, estamos con paleta de búfalo, lomo de búfalo, va a dar clases de búfalo. Sí, todo es búfalo. Búfalo soya, búfalo soya es la clave. Búfalo soya. Búfalo soya. Búfalo soya. Búfalo soya. Búfalo soya. Búfalo soya. El maestro es un maestro en toque callado porque el maestro está en su vara, no acostumbra a salir en cámara. El maestro está muy calladito, no explica mucho. Entonces, realmente hay que estar viendo lo que el maestro está haciendo porque si no, él no le va a explicar así, palabra con palabra. Hay que estar en todas. No, no, no. Porque tampoco tiene una receta X. Los cocineros de verdad no tienen cocineros. Que vamos a meter tanta cantidad de sal, tantas. No, no, no. Los de verdad, todo es a mano. Pam, pam, pam. Sin medida. Pero cada persona tiene su mano. Y eso es lo tuanes y la magia de la cocina. Es el chef. ¿Cuál es la magia, ma? La magia de toda esa magia, al final de cuentas, es? El keke Rick. Cada persona tiene su toque. Por eso el arte de la cocina. Son artistas estos maes, la gente que cocina. Vamos para adelante. Vean lo que está haciendo la olla. Ese maes está lavando la parte de afuera de la olla para que, la parte de afuera, para que cuando está cocinando la leña, no le cueste mucho para lavarlo después, para que no se cueste la parte de afuera de la olla. Entonces, es una técnica que usó a los Lorías. Cuando fuimos a Guanacaste, lo vieron ahí que lo hicieron con ceniza. Él lo está haciendo con jabón, jabón de lavar platos. Para que no manche. Para que pueda ser más fácil en la vara. Ok, primero que nada, eso es posta de búfalo. ¿Qué le echaron hasta el momento? Porque se adelantó. Se adelantó condimentando y la vara. Porque esta carne hay que condimentarla unos días antes para que tenga el power. Me extraña. ¿Qué le echaste? Salsa lizano, pimienta negra, consomé jamaica. Consomé jamaica que es el multi, multi. Eso, consomé jamaica esta, la pelotita jamaica. Ah, pimienta, pimienta jamaica. Pimentos, pimentos. Esa es jamaica. Si, 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 pimentos, los llamamos, nosotros pimentos. Y chile panameño. ¿Chile dulce? Si, chile dulce. ¿Sal? Sal. Un poquito porque ya le he echado el consomé. Voy a echarle un toquecito de aceite para que no se me queme la olla. Me extraña. Esto se hace como en una salsa. Esto es, primero dorar la carne y luego viene el coco. El coco no puede faltar en esto. Eso que lleva ahí es azúcar. Azúcar. Va a ser aceite, azúcar y brownit. Para dorar la carne. Para dorar la carne, pero lo hacen. Más lo que hace es, tiene la olla calentándose. Echa el aceite. Ahora va a echar un poquito de azúcar. Puede ser moreno, puede ser blanco. No importa. Porque al final el azúcar, cuando usted echa la carne o el pollo, lo que usted vaya a echar, lo está dorando mucho mejor cuando le echa azúcar. Esos son los secretos. Esos son los secretos. Se le echa su toquecito de azúcar ahí. Y además, cada uno tiene su toque de echar. Además, es que hacen así. Y tienen algo ahí para picar mientras tanto. Mientras tanto. ¿Eso qué es el chorizo de? Chorizo maroto. Con chile y sin chile. Maroto. Lo mejor en la zona atlántica. Chorizo maroto. Pruébelo. No se van a arrepentir de probar el chorizo maroto. Que lo pruebo una vez. No lo deje de comprar. Ahí tiene chorizo para picar. Pero ese chorizo se ve que no vino al supermercado. No. ¿Dónde sacó ese chorizo? Maroto es. Chorizo maroto. Chorizo maroto. Ver a comprar. Ver a comprar. Ver a comprar. Puro lomo y lomito. Puro lomo y lomito. Pura fosta es. Pura carne. Ah bueno. Yo vuelvo a decir que echó tomillo también a la carne. Sí. Tomillo. Ese es muy bonito. Con alimentos claves. No. 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 Rima, Gaiba, no Saliva Le fijo esa hora porque todo lo suyo pesa un montón, es puro hierro Necesito que me haga mi chante Necesito que me haga mi chante para que me vaya armando así Pero en volada Esta misma hora en volada quería a cachete Qué bueno Los olores que están saliendo del búfalo De esta olla en este momento es sencillo Ni siquiera tiene el coco No ha echado el chile panameño en sí todavía Y ya tiene un olor riquísimo Osea es como Está caramelizando La bosta Aquí tiene el otro Otra cocina ahí Dándole el otro fuego que es para el rice and beans Y eso QC6 Un experto ahí a la leña Todo esto A la vez Masuzay Ya no Mira que bueno esta agüita para las matas Ese es uno más alto Por eso esas matas están así Ese es caliente Y yo les dije que era MacGyver El MacGyver Hizo esta vara Hizo todos los ahumadores ahí No sabe como es Dios guarde ese más sembrando mota Claro Esta maquinita es así Como es la maquina china O hace para alguien Para que alguien la quisiera comprar He vendido balas pero como esta No hago ninguna Porque esta es única Esta es la maquina de QC6 Parece que fue un alternador del carro Esto era un reductor de un motor Y así quedan los cocos después de rayarla La maquina de QC6 Esto como se pueden ver Esto es otra técnica Como Hualtac Como siendo el rice and beans Él rayaba el coco Él mismo QC6 aquí Tiene esta maquina inventado por él Rayando el coco Viene siendo de una manera diferente Pero al estilo caribeño siempre Esta mañana desperté Sentí paz y sé por qué Anoche soñaba Anoche soñaba Aquí no se desperdicia absolutamente nada Esto va para el fogón Voy yo llevándole No hay nada de eso Ma dice que le va a echar agüita Para que se ensuavice todo Ya esta brown Ya esta doradito Ya esta caramelizado Mientras que ese ma estaba rayando poco Llegó el ayudante número 3 Porque viste Taylor Kila era el número 1 Pues no esta haciendo nada Entonces llegó este ma Este ma Este ma Este ma Este ma Y esta dándole vuelta Hay que seguir dándole vuelta Para que no se queme también ¿Verdad? Se queda pegado No se queda pegado El bújalo normalmente es más duro que el resto ¿Es la misma vara o es más suave? Mira depende Si no acerco el treto Estaba dando crudo Si usted lo va a hacer frito Normal Como un bistec Frito solo se puede hacer lomo Lomito Solo esas partes del bújalo Porque no es muy suave Entonces hay que darle Hay que darle su Si, si, si Entonces tiene que usar Lomo, lomito Si lo va a hacer frito Si lo va a hacer ya con coco Si puede utilizar cualquier parte del bújalo Si porque lo va a cocinar Lo va a cocinar Y le va a dar tiempo Entonces Les recomiendo Si va a hacer frita Tiene que ser lomo Lomito Lo más suave del animal Ya sabe que El lomo y el lomito Eso es lo más suave Si claro Ten en cuenta algo más sabe que eso Entonces ¿Las costillas de bújalo o qué? Ahí tengo costillas de bújalo también ¿Eso lo hace con frijoles o qué? No, esta costilla de bújalo va a ir igual Va a ir cocinada Igual dorada Como esa Como esa Posta Igual va con coco Igual Ahora le voy a hacer un Para que vean también madre Eso es el Nueve diseño De los gordos Gorra Uno de los primeros Las tiene este madre Si las ocupan Nada más vaya Roosevelt United Eso madre los tiene Echamos los frijolitos Del Raysan Los frijoles ya están hechos Los frijoles ya hechos Ya había echado a los frijoles Le eché tomillo Apio, ajo Consomé Y sal Un poquito de sal Y sal Un poquito de sal Y 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 Se acaba de echar el coco Directamente a los frijoles 6 chiles panameños para que eso no le falte el chile el chile es la clave 6 chiles 6 chiles se está echando unos consomé de pollo chile panameño a los frijoles ahí estamos una pizquita de nizano ahí para darle cazón pimienta negra no le puede faltar un puchito de pimienta negra y no se puede faltar el tomillo cárceles vacías manejaban la asamblea legislativa nadie ha huevado la cabeza para arriba cero tristeza solo alegría esta mañana desperté sentí paz y sé por qué anoche soñaba anoche soñaba esta mañana desperté sentí paz y sé por qué bueno entonces el búfalo en ese momento ya está caramelizado veanlo bien le echó agua se fue el agua ya está suave si o no me manillo ayudante número uno no se conoce esto es lo que viene la leche de coco para hallar el punto para hallar el punto y a la leña todo todo sabe más rico a la leña Juan el chile que estaba ahí ahí murió ahí murió conoce papi ese es el punto ya ha hecho el chile ya el chile panameño ya está ahí ya lo más lo metieron ya explotaron ya se esbarató o sea los maes estaban dorándolo vamos a ir una vez paso a paso el mae hace dos días lo condimentó después de eso lo echó ahí con el aceite con aceite para dorarlo para caramelizarlo para que quede bien doradito empezaron a hacer eso cuando ya estaba viendo doradito el mae le puso dos vasos con agua para empezar a suavizar la carne después de empezar a hacer esa vara le dio vuelta el chile estaba hecho se reventó hizo más leche de coco lo echó ahí y ahora empieza el proceso final para desbaratarlo se ve bueno 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 aquí estoy esperando soy el primero rico huele riquísimo este es el Puritico Flow de Riondo papi Caribe la cocina de Kuz vea ahí está watch it está un par de chile ya para que leje el Riondo a La Habana power Kuz tiene el Jamaica Jamaica no puede faltar en esto semillitas de Jamaica y 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 dulce no hay que echarle miel, oiga muchachita que soy hombre fiel, el lindito la tiene como la torre Eiffel ¿sabe lo que me cuadra más? empezó así como cuando echaron el coco o el agua estaba como todo aguado pero además dejó que se cocinara hasta que se concentrara así gruesito, usted se fija bien el gravy la salsita y el gravy, estoy así a cachete, ya yo estoy listo para la barra ya yo estoy listo, huele riquísimo, ahora vienen las costillas este hombre no perdonas, que saico este hombre, viene los gordos, voy a ir a chubo ¿pero que es ese estilo Pablo? es un estilo que conocimos en Europa, lo estamos practicando aquí traído para todos ustedes a la cocina de Kuz, veanlo, eso es arte, arte viene con el mismo procedimiento con el azúcar, el azúcar y lo que es del aceite para ponerle ese color, así oscuro a la carne como una comida así, es para toda la familia, hay que invitar a toda la familia aquí pero eso es una parte de la familia, nada más así es, siempre hay comida, hay amor, y la comida sabe más rico cuando está hecho con amor y eso es lo que hace Kuz, siempre le pone amor a su comida y ahora viene la vuelta, saco los chiles, para que no le pedimos el chile así es, sin miedo a nuestro fuego viene la vuelta, la vuelta miedo, la vuelta... cuando yo vengo aquí también donde Kuz, yo tengo que enseñarle o sea, el madre nos brinda este servicio, yo tengo que darle algo él siempre da cosas que nosotros nunca hemos probado y yo tengo que darle algo que él nunca ha probado una botella nueva, directamente en Rack 9 la conseguimos un whisky directamente a México veanlo, veanlo este es el mismo proceso el mismo proceso el mismo proceso el mismo proceso directamente Rack 9 wow esa hora no se consigue en ningún lado o sea, aquí en Costa Rica solo es Rack 9 los mexicanos ahora están haciendo whisky y aquí viene con whisky de maíz ancestral veanlo ahí pa calidad papi, gracias yo no lo he probado todavía vamos a probarlo, o sea, yo lo voy a regalar pero voy a mandar lo vamos a probar lo vamos a probar aquí todo es para entrar en una entonces estamos aquí ya está listo la comida y tenemos el catador Killa a.k.a. Kailosh bueno mi gente después de todo el proceso de todo lo que se hizo aquí está el resultado final Rizambin salaleña con búfalo yo nunca he probado el búfalo vale, coma por cállese entonces vamos a probarlo porque no podemos comer hasta que usted come lo siento yo le dije mejor rice and beans yo le dije esa es la hijueputa mejor rice and beans que yo he comido tiene que probarlo tiene que probarlo tiene que probarlo vamos a comer búfalo nunca he comido búfalo riquísimo está rico suavecito en su punto está buenísimo que se puede decir como es el búfalo más el sabor un toque parecido al res pero la carne es un poquito como más más durita pero está en su punto está en su punto está buenísimo Rizambin salaleña el mejor rice and beans no he probado el búfalo pero es primera vez comiendo búfalo un búfalo un búfalo delicioso delicioso un búfalo un búfalo un búfalo esta salsa encima del rice and beans para que el rice and beans no esté seco y no está seco porque está cachete está en su punto el búfalo el búfalo el búfalo tiene un búfalo el búfalo me sabe a sabe a res tiene un toquecito sabe a res textilidad de res pecho de res cuando se lo mete en olla a presión y además está suavecísimo increíble son unos sabores ese saborcito la leña le da un toque pero diferente buenísimo riquísimo bueno hay que nada más rico son rice and beans hechos caseros rayan el coco y no coger el coco en lata el que hace rice and beans un coco en lata se para es rico es rico es rico el jugo el jugo es lo que el jugo lo hace más rico tenía algo malo este platillo se acabó muy rápido se acabó muy rápido voy por más voy por más y aquí haciendo lo que se puede tratando de quedar bien ojalá que les guste me extraña estamos para servirles para cuando quieran estamos ahí estamos todo bien todo bien Kuz el gran Kuz cuando gustan vengan al ranch de Kuz aquí estamos para servirles aquí todo es regalado aquí no se vende nada aquí todo es regalado la buena vibra aquí todo es con amor me extraña me extraña un saludo para los gordos monchis aquí recibimos indios cholos negros de todos los de todas las razas aquí es militar todo el mundo buena nota buena nota no 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 no